Miguel, bueno, presente Telco en este Virasoro Tech, justamente también contándole a los vecinos de esta parte de la provincia de qué manera se está trabajando en materia de fibra óptica en la provincia de Corrientes. Bueno, nosotros estamos muy contentos en venir a Virasoro Tech. Yo soy de Virasoro y lo conozco la primera vez que se hizo este evento. La idea de participar acá es contar un poco el trabajo que está haciendo Telco, que nació por ley y por impronta el gobernador de la provincia de Corrientes, Estado Valdés, y se está desplegando en toda la provincia. La idea es que todos los rincones de la provincia puedan disfrutar de la misma internet que se disfruta actualmente en las grandes ciudades. Telco actualmente ya tiene implementada o desplegada la red en la capital correntina, cerca de 214 kilómetros de fibra óptica que se llama la red metropolitana. Conecta casi todos los organismos del Estado, ya sea ministerio, policía, escuelas, casi todas las escuelas de corriente también ya están conectadas por Telco con fibra óptica y alta velocidad. Y desde ese punto empezamos a desplegar toda la fibra en la provincia. Ahí vamos a Paso de la Patria por los cables de OPGW de alta tensión, a Itaibaté, ya estamos en Santa Rosa, Concepción, estamos llegando a Concepción. Y para este otro lado, Ituzangó, ya está conectado. Toda una inversión de la provincia de Corrientes ya llega a Virasoro. Actualmente estamos, acá hay aproximadamente tres clientes que están usando. De hecho, acá hoy en esta feria, Telco está proveyendo internet para que todos puedan disfrutar de alta velocidad de internet. La idea es llegar a todas las localidades, a las que le cuesta más y a las que las empresas no pueden, no quieren invertir. La idea es que Telco pueda llevar internet a todas las localidades. Cuesta entender, cuesta explicar lo que todo esto significa, pero sin duda es una mirada muy interesante y muy integradora hacia el futuro que está a la vuelta de la esquina y que necesita particularmente de la internet. Yo creo que ya estamos viviendo el futuro. O sea, para poder utilizar y poder conectarnos necesitamos la autopista de datos que es la fibra óptica. La fibra óptica es el mejor medio para conectar a todas las áreas. Por ejemplo, la industria, hoy una empresa que se quiere instalar en cualquier lugar de la provincia te pide dos cosas, energía y conectividad. De hecho, nosotros con Telco, por pedido del gobernador, estamos haciendo ese esfuerzo de llegar también a esas empresas. Por ejemplo, el aserradero más grande que se está construyendo acá en Virasoro es darle la mejor conectividad y obviamente todo lo necesario para que cumplan con su objetivo. Hoy aquí en la expo, dando a conocer un poco, en este caso, a los vecinos de Virasoro, lo que vienen desarrollando y en lo que vienen trabajando. La idea es esa. Ahora dentro de un ratito tenemos una charla. Vamos a contar cuál es el despliegue de Telco, cuál es el objetivo de Telco y contar un poco cómo trabajamos, ya que tanto yo como la otra persona que está conmigo va a contar qué hacemos en Telco. Eso creo que va a estar interesante.